La vida te quita y te da Dependes de tu boca Rocksí, 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 rocksí Prendes el rock civil a la Jodonia Sin ver a quién Sin ver a quién A todos nos pasa alguna vez Si haces daño pagarás después Rocksí Oh Dios mío No te vas a creer O te lo han venido a un otro lado Si, o te lo han venido a un otro lado Si, o te lo han venido a un otro lado Si, o te lo han venido a un otro lado Si, o te lo han venido a un otro lado Suéltate, abre el corazón Nunca olvides que Lo que das floresce en tus manos Vuelve a ti No, no, no Cosa voy a usar? 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 La lupoletta Questa es la lupoletta Lo que se da regressa Las cuentas se apagan siempre al fin Las frisas llegan y has llorado hasta reír No cargues más con este mal Mira adelante, sigue adelante Fíjate, tienes corazón Déjalo crecer Lo que das florece en tus manos Vuelve a ti, si esperas vendrá Cosecharás lo que hayas sembrado Pues lo que se da regresa Abrázame esta noche y confío Yo quiero descansar en tu alegría Tenemos que aprender a caminar Lo que das florece en tus manos Vuelve a ti, si esperas vendrá Cosecharás lo que hayas sembrado Pues lo que se da regresa Abrázame esta noche y confío Abrázame esta noche y confío Yo quiero descansar en tu alegría Tenemos que aprender a caminar Tenemos que aprender a caminar Lo que se da regresa Lo que se va Lo que se da regresa Lo que se da regresa Lo que se da regresa Iscrivetevi a tutti al suo canale Quello que se da regresa Clar de maripú 洗avifero Lo que se da regresa Escrivetevi a tutti al suo canale Lo que se da vault Davao geçencio Lo que se da regresa Eno it Gracias por ver el video.